El comerciante José Néstor Gómez llamó la atención de esta sección del aguijón para que los entes de competencia dirijan su mirada a un sector que según él está en completo descuido. El malecón cerca del puente Rojas Pinilla y frente al centro comercial, el puente. Hermoso el centro comercial, pero ese sitio que hay ahí, ese malecón, ese pequeño malecón que tenemos entre el puente Rojas Pinilla y lo que pertenece al puente peatonal del centro comercial, realmente es que cosa tan desagradable. Ellos me dijeron, pero ¿cómo? La capital, la entrada de San Gil, donde llega cualquier turista y se puede dar una imagen muy hermosa de lo que es San Gil, se quedaron impresionados. Hay un basurero terrible, las sillas totalmente destruidas, unas canecas de basuras que verdaderamente están haciendo en mal aspecto. ¿Por qué no saca un comentario? Porque realmente es lamentable que San Gil, como capital turística del departamento, presente ese aspecto y sobre todo en ese sitio del puente que es el sitio obligado para todo visitante o persona que pasa por San Gil, como dice la canción. Si pasas por San Gil, mire un malecón en muy buen estado. Yo le agradecería que las personas que les pertenece tomen parte para darle una imagen más, ya que estamos arreglando el parque principal de San Gil, démosle una manita a ese sitio tan importante como es el que tenemos ahí frente al centro comercial. El aguijón seguirá picando. ¡No! 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 Gracias por ver el video.